¡Ahora! 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 Ahora! Aura Aura La luz del campo de voz en Belén fue introducida por el mayordomo, así los días de la voz del séptimo ángel nos ha revelado el misterio de Dios, convierte nuestros corazones a la fe de los padres. Oh, de todo linaje, lengua, el pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Lavados por el agua de la palabra de Dios, una novia gluñosa, santa y sin mancha. Como la Moabita Ruh, en el tiempo de la ciega, por instrucción llegó a los pies de su Redentor. Así, Señor Jesús, hoy venimos a tus pies, solo tú has vencido para tomar el libro de redención. Solo tú eres digno para abrir los siete sellos. De todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Lavados por el agua, en la palabra de Dios, una novia gluñosa, santa y sin mancha. Como la Moabita Ruh, oyó a vos decir, tú que invasión mía, haré contigo lo que tú digas. Hemos oído el rugir del león de la tribu de Judá. Son siete duenos trayéndonos, ven el rapto. El Espíritu y la Espíritu y la Esposa dicen, ven Señor Jesús. Un grupo de todo linaje, lengua y pueblo y nación, un cántico nuevo de redención cantamos hoy. Hoy, lavados por el agua, en la palabra de Dios, una novia gloriosa, santa y sin mancha. Como la Moabita Ruh, el canto de vos empele. Hoy, comenta y sin mancha, ven el amor. El Señor, la Moabita Ruh, el canto de vos empele. Hoy, la Moabita Ruh, el canto de vos empele. La Moabita Ruh, la Moabita Ruh, la Espíritu y la Espíritu. A la fe de los padres Oh, de todo Línea que lengua y pueblo Y nació Un cantico nuevo De redención cantamos hoy Lavados por el agua En la palabra de Dios Una novia gloriosa Santa y sin mancha Como la Moabita Ruh En el tiempo de la sierra Con instrucción Llegó a los pies de su Redentor Así, Señor Jesús Hoy venimos a los pies Solo tú has vencido Para tomar el libro de redención Solo tú eres digno Para abrir los siete sellos Oh, de todo Línea que lengua y pueblo Y nació Un cantico nuevo De redención cantamos hoy Lavados por el agua De la palabra de Dios Con una novia gloriosa Santa y sin mancha Santa y sin mancha Como la Moabita Ruh Hoy yo a vos decir No temas, hija mía Haré contigo Lo que tú digas Hemos oído El rugir del león De la tribu de Judá Son siete sueños Son siete sueños Trayéndonos Fede rapto El Espíritu y la esposa Dicen Ven, Señor Jesús De todo Línea que lengua y pueblo Y nació Un cantico nuevo De redención cantamos hoy Lavados por el agua De la palabra de Dios Una novia gloriosa Santa y sin mancha De todo Línea que lengua y pueblo Y nació Un cantico nuevo De redención cantamos hoy Lavados por el agua De la palabra de Dios Una novia gloriosa Santa y sin mancha Lavados por el agua De la palabra de Dios Una novia gloriosa Santa y sin mancha La palabra de Dios A la palabra de Dios De la palabra de Dios Que coincidenworth Dicen En el corazón De las puntinas Fortaleza Gracias.